En esos días se conoce la revisión de las medidas de coerción de los involucrados en el caso Antipulpo. Fue el primer caso relevante, probablemente el que más llamaba la atención en ese momento, porque involucra directamente a un hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, y esos son casos mayores ya. Cuando se habla de un hermano de un expresidente del país, de presidente de un partido, miembro cercano a colaboradores de un gobierno que apenas termina después de más de 20 años en el poder, ese partido, pues eso es relevante, eso involucra siempre actores del poder y todo lo que eso implica. Varios fueron arrestados, incluyendo al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el señor Francisco Pagano. En las últimas horas, conociéndose de la solicitud para que las medidas de coerción consistente en prisión preventiva sean variadas, hubo un dato que le ofrecía el abogado Julio Curi, yo creo que lo veamos, lo que decía en el día de ayer. Parte por su comisión, entonces el Ministerio Público en las tres oportunidades lo que hace es que se levanta y habiendo solicitado la confirmación de la prisión preventiva, se la varía por arresto domiciliario. Eso es lo que pone en evidencia, son una especie de acuerdos que se llevan en aposento con esos imputados, pero que no han pasado por el filtro del juez, porque el juez tiene que aprobar la aplicación de un criterio de oportunidad, siempre y cuando determine que los hechos atribuibles a esas personas conllevan penas considerablemente más leves que las de las personas que ellos incriminan. Entonces es una modalidad de relaciones premiadas que lo que constituye es más bien una deslealtad procesal de parte del Ministerio Público, porque aquí se sabía, era secreta voces esta mañana, que tres de ellos iban a presentarse ante el juez, a declararse, digamos, el culpable de los hechos y incriminar a Alexis Medina. ¿Cuáles son esos, doctor? Que es el culpable favorito del Ministerio Público. ¿Ustedes presentaron un recurso? ¿Francisco Pagan se declaró culpable? No, ha dicho que han ocurrido cosas así, a veces, ¿cómo se llaman los demás? Aquiles Cristófer, que es un hombre ya de una edad avanzada y un joven ahí apellido Suriel. Julián Antonio Suriel. Bien, gracias. Francisco Pagan, Julián Antonio Suriel y Aquiles Cristófer serían los tres imputados que habrían negociado con el Ministerio Público, habrían hecho un acuerdo con el Ministerio Público. Yo quisiera recuperar parte de los momentos de este proceso. Voy a conversar con un abogado para que ustedes entiendan un poquito de qué va la cosa. O sea, recordemos algunos de los momentos de esta audiencia. Mucha prueba para que no gaste energía, no gaste energía en eso, explicándome lo de los ingenieros. Hábleme específicamente del caso de la relación suya con Alexis Medina, que el Ministerio Público dice que usted lo favorecía y eso es lo que juega el interés. Yo quiero que mis abogados expliquen esa parte. Pero necesitaba un segundo, nada más que usted me permita terminar algo, aunque yo sé que no tiene el caso para esto. ¿Usted me lo permite? Desahógese. Desahógese. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué hicimos en Alexis Medina? Formamos el Departamento de Fiscalización, que lo dirigió el ingeniero Aquiles Cristófer, un hombre honorable y un hombre serio, responsable en todas sus acciones de su vida hasta el día de hoy. e investigamos los proyectos y le ahorramos al Estado y recuperamos un paquete de dinero de más de 20 mil millones de pesos. Entonces, ¿dónde está la moraleja de eso ahí? De 20 mil millones de pesos quiere decir que nosotros no lo permitimos. Tal cual explicó el ingeniero Aquiles Cristófer. El hospital del cáncer, el hospital del cáncer que está aquí cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuatro vales por metro cuadrado, 346 mil pesos el metro cuadrado, lo cual es un abuso. Y el hospital de la Ciudad Sanitaria lo que vale son 92 mil pesos, y el Marcelino B le vale 82 mil pesos el metro cuadrado. Y son hospitales inmensamente grandes. Esa investigación la hicimos. Y no le permitimos pagarle a nadie un centavo, porque sabíamos que estaba sobrevaluado ese proyecto. Y no fue en nuestra gestión que eso se hizo. Entonces, eso es lo que le quería decir. Nosotros le ahorramos al Estado esa cantidad de dinero. Y en hoy soy, se hizo las cosas como deben de ser. Yo espero que mis abogados sean los que respondan a la otra parte. Bien, magistrado, muchas gracias. Parte de las declaraciones de Francisco Pagán, que habló largo y tendido, Pagán tenía, uno de los detalles que llamó la atención en esta audiencia es que Pagán tenía el mismo abogado que Alexis Medina. Eso ya no es posible. Tratándose de que llegue a un acuerdo con el Ministerio Público, de lo que vamos a hablar ahora técnicamente como es y todo lo demás, pero que llegue a un acuerdo que implica una admisión de responsabilidades, pero tiene beneficios como reducción de las penas generalmente con ninguna o pena reducida quizás y por supuesto de velar los hechos de otros. Generalmente este tipo de acuerdo se hace para eso. Recordamos el caso de Figueroa Agosto cuando Sobeida Félix Morel se declaró culpable y comenzó a decir de todo el mundo. Habría que ver también si lo que se dice se sustenta, cómo se sustenta, porque entonces recuerden también en el caso de los militares que Operación Caracol, que un militar se declaró culpable, reconoció que había cometido algunos hechos delictivos y destapó, dijo ese fue el de ¡ay! no borré los whatsapp. No borró los whatsapp, ofreció los whatsapp, ofreció todo y el Ministerio Público tiene un testigo. Entonces en los casos de corrupción, al menos cuando uno mira las experiencias de otros países, por ejemplo en Perú, es común que encontremos ministerios públicos que están llegando a acuerdos con algunas de las partes para que descubran, para poder documentar lo que pasa. Vamos a seguir recordando esa audiencia un poco para tener el contexto. Cuando yo regrese de la pausa estaré entonces conversando con un abogado, eso es tras la pausa, vamos a hablar con él, pero antes voy a dejarles con algunas de las palabras de la magistrada Jenny Berenice Reynoso dentro de la audiencia donde estas personas fueron enviadas a prisión. Los tres imputados que estarían llegando a acuerdos con el Ministerio Público, que también hemos confirmado, son el señor Ángel Christopher, Suriel y Francisco Pagana. Los tres están en prisión. Así que recordamos un poquito por dónde iban los motivos del Ministerio Público para una acusación que estremeció en el inicio porque ha sido, siendo la autoridad a menos filial, por razones filiales, el caso más alto. Estamos hablando de un hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, en este caso Alexis Medina. Al partido de la liberación dominicana. Y yo voy a poner esto, ya prácticamente concluyendo esta parte, de la siguiente manera. El presidente declara que hay una urgencia con el tema de los hospitales. Esas urgencias que hay con los temas de los hospitales transfieren de una manera absurda el equipamiento de los hospitales a la OISOE. ¿Qué sabía Pagana, equipo médico, lo que sé yo, de física nuclear? Nada. No se queda en el Servicio Nacional de Salud ni en el Ministerio de Salud. En la OISOE, equipamiento médico. Pero la empresa que se escoge directamente es nada más ni nada menos que una que representa a José Dolores, que es la empresa del hermano del presidente. Oh, casualidad, lo dudo. Entonces, su señoría, esos equipos médicos, que no solo fue que se violentó la ley de compra y contrataciones, es que los equipos médicos, hay equipos médicos sobrevaluados hasta en un 200% de eso. ¿Mala calidad? ¿Usado? Se llegó al extremo, que era una urgencia, su señoría. Y a una de las preguntas que le hicimos a Pagana en el interrogatorio, en frente a su abogado, le preguntábamos que por qué le escogió a Domédica de manera directa. Y él decía, porque era la única que tenía los equipos aquí en República Dominicana. Que cómo lo sabía y no encontró qué decir, porque hay que tener cuidado para mentir. Pero hay algo que demiente totalmente eso. No el análisis razonable que le haga el Ministerio Público. De eso había un equipo que se cubicaron tiempo después, que estaban en Altamal. Pero cómo lo tenían en depósito. Si hay una carta y donde usted lo autoriza a pagar lo que no se hizo, su señoría, con ingeniero, quebrado, la excusa es que se coge la empresa de manera directa, porque la empresa para la que José Dolores Santana, y esa es la triangulación en este caso específico. Pero de esos fondos, su señoría, aparece, inclusive Julián Esteban Suriel, a través de una de las empresas de este entramado, haciendo una transferencia de 11 millones de pesos para la candidatura, su señoría. Julián, simplemente decirle a la magistrada, por favor, que señalice un tema impreciso, aparece un cliente o una de las empresas. Espere, espere, el turno suyo, doctor, que el turno de su, a su cliente le tenemos algo muy lindo. No le de ese, él no... No le de ese, él no... Mire a Julián Esteban Suriel.